¡Listos para Revolcarnos! Hello, Casa Productora El Sr. Meaxa no está, pero yo le tomo el message ¿A cantar? ¿A poco el Sr. Meaxa canta? ¡Oh, my God! ¡Delita! Ok, yo le tomo el message ¡Dorita! ¡Dorita! ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Me desconcentra! Igualito que la Shakira desconcentra a Piqué en su juego de soque ¡Démele un mensaje ridícula! ¡Ay! Ok ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? Le tengo un message ¿Qué pasó? Me invitaron a cantar a monitor latino Pero venga, venga, venga ¿Usted canta? ¡Claro, Dorita! ¡Ah! Y no me podía cantar algo para escuchar ¡Claro! ¿Qué quieres que te cante? ¡Ay! ¡Mírame! 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 ¡Es un placer saludarte! ¡Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir! ¡Dorita! ¡Dorita! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡No, no! ¡Hasta una hora de trabajo! ¡Está amando mi break! ¡Aaah! ¡Tení una pesadillo! ¡Ay! ¡Estaba soñando! ¡Cuidame! ¡Ay! ¡Usted canta! ¡No, Dorita! ¡Ni la regalera! ¡Ay! ¡Yo estaba soñando que este canta mi molitito! ¡Que mobilario! ¡Randú! ¡Espinoza Paz! ¡Yo marcha! Y unas cuantas otras más que para que le digo el nombre Ya tienen su CD y dicen que canta Y solo aúúúú y al igualito que usted Ay Torita, y usted no se queda atrás Dice que canta, modela, actúa, hace de todo Pero nomás nos proyecta Pero venga, ya le conseguí el número del cirujano Que le dan un 50% de descuento De que para todos los arreglitos que usted ocupa No creo que alcance a pagarlo todo, ¿verdad? Pero venga, recuerde Torita Sin chiches no hay fama ¡Y listos para Revolcamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.